Ruta Ferrelo La vida de mi amor Me ha marcado El mundo de la tinieblad Abandonado Por la voz de mi amado Que está diciendo Ven esposa mía Yo pronto vuelvo Todo casi está cumplido Y no 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 sé cómo dentro venga, venga, ya está llevando la invención. Su gracia está, ya está mirada, contra el amado que le dice. Su gracia está, ya está mirada, contra el amado que le dice. Su gracia está, ya está mirada, contra el amado que le dice. Su gracia está, ya está mirada, contra el amado que le dice. Oh, Señor, eres la luz que me guía, sin ti no puedo caminar, me falta la alegría. Tú eres la guía, tú eres la guía, que me refleja cada día. Y es que tú cuidas mis temblores y caídas. Y es que tú cuidas mis temblores y caídas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver el video, comenta la gente. ¡Bueno, la historia!